Música Es un balance muy satisfactorio porque tenemos a todos los alcaldes del departamento y tienen acá el gobierno nacional todo comprometido a trabajar con los alcaldes, con la gobernadora por el departamento del valle, porque trabajar por el valle es trabajar por Colombia, porque lograr el progreso del valle es lograr el progreso de Colombia entera y vamos a trabajar por la competitividad del valle, por el desarrollo económico, por la transparencia y la lucha contra la corrupción, por extinguir definitivamente el narcotráfico y la ilegalidad que ha hecho tanto daño al valle del Cauca, por lograr el desarrollo de la infraestructura, el tragado de Buenaventura, por supuesto toda la vida a Buenaventura, lo que tiene que ver también con toda esa vida, Mulalolo, Hugo Herrero, que ya estamos a punto de hacer el cierre financiero, pero trabajar también en los temas de la mujer, la equidad de género es fundamental, si logramos que las mujeres vallecaucanas se eduquen, estén trabajando, cerrar la brecha de salarial, cerrar la brecha social en nuestro país supone incluir también a las mujeres mucho más, con todo eso yo creo que el balance es maravilloso y aquí con las gestoras sociales diciéndoles aquí estamos al servicio de las mujeres vallecaucanas, al servicio de los vallecaucanos, más que ser figuras de tener liderazgo, porque liderar realmente es ser capaces de jalonar con mucha fuerza hacia una transformación que este país necesita, Colombia tiene que hacer una transformación desde lo productivo, desde lo social, y el liderazgo de las mujeres es necesario, necesitamos una sociedad que entienda que el fin no justifica los medios, que si queremos una visión más ambiciosa desde el punto de vista económico, queremos más progreso, pero el fin no justifica los medios, y ese liderazgo de las mujeres tiene que servir también para poner frenos, cuando hay que ponerlo, así sea al propio marido, al papá, al que sea, hay que poner frenos, necesitamos ese empoderamiento de las mujeres para transformar este país con más mujeres en la política, más mujeres en el poder económico, más mujeres como empresarias, más mujeres como científicas, es así como Colombia puede lograr el progreso que se merece. No somos el país más corrupto, pero desafortunadamente sí tenemos niveles altos de corrupción, inaceptables de corrupción, por eso en la vicepresidencia con el presidente Duque hemos estado trabajando en ponerle transparencia a todo, que no haya opacidad en nada de lo que se define en el Estado, que no haya acá beneficios por debajo de la mesa para nadie, por esa razón la transparencia tiene que ser el antídoto contra la corrupción, no pone la luz permanentemente, no le salen cucarachas, aquí tenemos que acabar las cucarachas en la corrupción de este país que nos ha hecho tanto daño, los que se roban la comida, los planes de alimentación escolar, los que se roban los recursos de las escuelas, eso están cometiendo un crimen, que es quitarle futuro a las personas. Entonces, en este tema es necesario poner controles, como los que estamos poniendo desde el gobierno, bajar los niveles de corrupción, pero tampoco podemos aceptar que somos el país más corrupto del mundo porque no lo somos. A esa publicación le he pedido, primero, que nos dé cuál es la ficha técnica de la encuesta que hizo, porque lo que me han dicho ayer es que aparentemente es una encuesta 20 mil personas en 36 países, imagínese usted 20 mil personas en 36 países, ¿cómo las escogieron? ¿A dedo? ¿O son personas que viven en Colombia? ¿O son personas que desde afuera están opinando sobre Colombia? Y una cosa, la opinión extranjera, muchas veces esa opinión está formada por esas películas que nos hacen también un daño horrible, porque claro que el narcotráfico, la corrupción, el crimen han sido un capítulo de Colombia, pero no son toda la historia de Colombia, o sea, no son todas las páginas del libro de Colombia, nosotros sí tenemos que decirle a la industria audiovisual que no pueden estar haciendo riqueza para sus accionistas a costa del desprestigio de todo un país, están jugando con el prestigio de todo un país de manera inaceptable y eso es lo que hemos dicho en esa carta a ese medio US News. Primero, los temas de la competitividad, segundo, los temas de la infraestructura del Valle de Cauca, tercero, las políticas de género para incluir mucho más a las mujeres en temas de educación, de ciencia, de desarrollo empresarial, cuarto, en los temas de lucha contra la corrupción, que también lo lideramos en la vicepresidencia, quinto, en la política de inclusión a la población en discapacidad, sexto, en los temas de ciencia, tecnología e innovación y también en los temas de crecimiento, nosotros lideramos en la vicepresidencia los pactos por el crecimiento y la generación de empleo que pensamos también que son la mejor manera de sacar a la gente de la pobreza, la gente sale de la pobreza con empleo, no con imunas.